La actriz sorprendió con sus declaraciones en una entrevista con Hey Mammon y recordó una desopilante anécdota con vacas. Mercedes Morán visitó el programa de Hey Mammon en América, Los Mammones, y se mostró divertida durante su entrevista con el conductor. En un principio, la actriz se refirió a su rol en la serie biográfica de Diego Maradona, que se estrenó hace poco tiempo en la plataforma Amazon, y expresó sobre su personaje de Doña Tota, Madre del 10. La pasé re bien y fue una experiencia muy linda. Fue muy interesante hacer ese personaje y un desafío enorme, expresó acerca de su papel. Y recordó, entre risas, las grabaciones, nos divertíamos mucho porque nos encontrábamos personificados de gente que conocemos. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los televidentes fue la pregunta del conductor que tuvo una insólita respuesta por parte de la artista. Es verdad que llamas a los animales telepáticamente y vienen, quiso saber Heym mientras se encontraba atentado de la risa. A lo que Mercedes contestó sincera, sí, ahora estoy intentando con las aves y no me resulta fácil. Ante la mirada atenta del humorista, continuó, hace mucho que no lo hago. Cada tanto cuando estoy en situaciones donde hay animales, sale el tema y, para demostrar que no estaba mintiendo, recordó una desopilante anécdota de cuando tuvo una conexión especial con los animales durante la filmación de una película. Me pasó una vez filmando que estaba contando sobre esto y me dijeron bueno a ver, hacerlo y había vacas y vinieron todas. Yo me pongo a pensar vengan vengan y vienen. Tras su increíble revelación, apareció un carpincho virtual junto a ella para que comience a interactuar con él. Me caes de put. Madre mecha, me encantan los mimos que me haces, aseguró el actor haciéndose pasar por el animal. Divertida y totalmente distendida, Mercedes concluyó, que voz parecida a la de Hayden es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.